PIN. PON. CON. Orellana. ¿Equipo favorito a ganar en la Kings League? XBUYER. ¿Equipo sobrevalorado? El barrio. ¿Equipo imprevalorado? XBUYER. ¿Jugador de la Liga Española que te gustaría que fuera tu compañero? Benzema. ¿Jugador de otro equipo de la Kings League que te gustaría que fuera tu compañero? Bueno. ¿Algo loco que harías si ganáis la Kings League? Ir al campo del Madrid. Presidente, ¿qué crees que hablan muchísimo por el grupo de WhatsApp, el más pesado? El KUN. ¿Y el que menos habla? Ibai.